Una situación, una denuncia más bien, realizada por personal de enfermería del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social. Resulta que, según esta denuncia, personal de enfermería acompaña a los pacientes hasta la capital, que más o menos da unos mil kilómetros de distancia y de vuelta. Son 500 de ida y de regreso. Son 500 de ida y de regreso nuevamente la misma cantidad de kilómetros. Pero, ¿cuál es la irregularidad que denuncian ellos? Que van sin el viático correspondiente y tampoco se les paga hora extra, según la denuncia realizada ante los órganos del Instituto de Previsión Social. Y esta mañana, precisamente, se reunieron aquí en Pedro Juan Caballero los miembros del sindicato con la dirección del IPS regional, Amambay. Ahora, queremos saber cuál fue el resultado de esa reunión. Aparentemente, hubo opiniones dispares. No hubo un acuerdo de acuerdo, valga la redundancia de palabras, a las informaciones que estamos recibiendo. Estamos, precisamente, vamos a convocar a la abogada Miriam Mereles. Ella es representante del sindicato. Doctora, ¿qué es lo que se tiene con relación a esta reunión? Finalmente, ¿llegaron a una solución o no? Sí, buenos días. Y acá los compañeros expusieron al director, al doctor Guido, la situación de en qué condiciones se realizan los traslados y acompañamiento de pacientes hasta Asunción. De parte del servicio de enfermería, los compañeros acá recibieron la orden, pero una orden verbal, una orden no escrita, y que no está fundada en ninguna resolución. Ahí el primer cuestionamiento que hace nuestro sindicato, el SINADID, es la falta de una resolución por escrito, ¿verdad?, dando esa orden y que respalde ese servicio a los trabajadores de enfermería en este caso. Y se presentó la situación al director exigiéndole la suspensión inmediata. ¿Por qué motivo? Argumentando, ¿verdad?, de que ese traslado se está realizando en condiciones no seguras, tanto para el paciente como también para el trabajador. ¿Por qué? Porque los trabajadores de enfermería deben estar entrenados, deben estar habilitados para realizar ese servicio. Lo que no sucede acá, ¿verdad? Y organizar el servicio. Aparte, el IPS como institución, como ente patronal debe garantizar a los trabajadores de enfermería el traslado en condiciones seguras y prever también los pagos que son parte del salario cuando el traslado se realiza de noche, por ejemplo, pago por nocturnidad, que es lo que corresponde, ¿verdad?, 30% sobre el salario del trabajador. Y también si se realiza los días domingos. Esas situaciones deben estar previstas y deben estar presupuestadas por el IPS como patronal antes de implementar el servicio. Entonces, nuestra denuncia es que el IPS en este momento está implementando este traslado en condiciones inseguras y en condiciones precarias para el trabajador. Por eso nosotros... Acabo de mencionar que el traslado tiene que hacerse con personal de enfermería y también un médico. Porque si surge cualquier eventualidad, el médico tiene que disponer la aplicación de medicación, ¿verdad? Te contendía. Así mismo, ahí cedo la palabra a la licenciada Marina Ayala, que es nuestra compañera también del... Marina, se acerca también acá, Mabel. Bueno, el acompañamiento, ¿cómo se hace? Tiene que ser con acompañamiento de personal de enfermería y también de un personal médico. Sí, exactamente. Cuando hablamos de traslado de pacientes, se habla de traslado seguro de pacientes. ¿Qué implica esto? Que el traslado, durante el traslado, tiene que estar un médico o un paramédico habilitado para medicaciones que se puedan presentar por el transcurso. Enfermería, en este caso, por ley no está habilitado a administrar medicaciones. Por más que tengamos conocimiento, nosotros no podemos administrar medicamentos de por sí sin una indicación médica. Entonces, ¿qué es lo que estamos cuestionando más? Que al imponer esta medida, la directora de enfermería, sin ningún documento así, vino una... se elaboró una planilla, incluso un personal exclusivo para un traslado. ¿Qué es lo que hace? Está exponiendo principalmente al paciente mismo a una muerte casi segura durante su traslado. Mira, 500 kilómetros tiene que ir para llegar a una institución, a IPS, para que se le pueda asistir nuevamente médicamente. Entonces, en ese transcurso, es una negligencia ya de la institución ponerle a la licenciada en enfermería. La licenciada, así como expliqué, no está habilitado, por más que conozcamos ahora. Entonces, si hace de por sí, ella hace una medicación y el paciente reacciona, hace un paro, ¿quién va a responsabilizar? A la enfermera. Entonces, dos, luego la institución está faltando con el personal de enfermería y también al propio paciente. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. ¿Qué respuestas recibirán por parte del director? El director dice que no va a ceder. Nosotros pedimos la suspensión inmediata de esa medida. Por esas razones, ¿verdad? El director nos dice que no va a suspender, que va a seguir, porque la institución no cuenta con toda la infraestructura para mantener acá a un paciente, por ejemplo, en estado crítico, para el que hay internación. Pero ellos están queriendo tapar un agujero al personal de enfermería, con el personal de enfermería. Entonces, para más... En la seguridad del paciente. En la seguridad del paciente. Y para más, hace amenaza también, porque también dice, hay muchas personas que quieren trabajar. El que no acata se le va a desvincular. Así están haciendo. Hasta ese punto están llegando las autoridades. Es lo que podemos informar con relación a esta reunión que tuvieron, repito, aquí en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en el Instituto de Previsión Social, personal del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS y de la dirección del Hospital Regional Mabel. Qué tremendo. No solamente se falla con ellos en darles la seguridad, la contención, el apoyo a los viáticos, sino que además el paciente, el enfermo, está viniendo sin la contención que tiene que traer, que es grave la denuncia que está haciendo Gilberto. ¿Desde cuándo está pasando esto? Vamos a pasar esa pregunta. ¿Desde cuándo ocurre esta situación? Y tenemos, a ver, hace 15 días aproximadamente. Hace 15 días aproximadamente. De hecho, los traslados se hacen con pacientes críticos. Porque si no fuese crítico, iba a terminar recibiendo asistencia médica aquí en Pedro Juan Caballero. Cuando no hay solución aquí, se lo deriva a otros centros asistenciales de mayor complejidad en la capital del país, Mabel. Entonces, lógico, durante el traslado existe esa posibilidad de registrarse algún tipo de eventualidad que requiera la asistencia de un médico.